Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Yo soy Jano Reyes desde la República Argentina representando al Fondo de Inversiones Sky World Community. Ahora mismo vamos a comenzar el webinar del día de hoy, un webinar de tecnología donde vas a conocer absolutamente todo lo que necesitas saber cómo está compuesto nuestro sistema de transporte, USK Transport, este transporte que estamos presentando a nivel internacional. Algo que viene realmente a revolucionar todo el movimiento tanto de personas como de cargas. Te voy a poner un video ahora en este momento para que puedas conocer algo en lo que es imágenes de movimiento sobre nuestro sistema y vamos luego a avanzar con la presentación del webinar del día de hoy. Antes de lanzar este video voy a presentarme, como ya lo había hecho anteriormente, yo soy Jano Reyes, soy coach internacional de negocios, especialista en neuromarketing, mentor y formador de líderes, programación neurolingüística, es un diplomado en oratorio moderna, conferencista y motivador y también presentador de negocios. Esto simplemente para que conozcan a la persona que hoy está haciendo la presentación de este webinar. No vamos a demorar más, vamos a arrancar con la presentación de este webinar de tecnología con este video que les quiero mostrar. Gracias. 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 Bien, ahí estamos. Muchas gracias a las personas que están ingresando. Nataniel, Verónica Pucheta, muy bienvenida a este webinar de tecnología. Vamos a avanzar un poco más. Espero que les haya gustado este video que acabaron de ver. Es algo que en realidad muestra parte de la usabilidad, todo cómo puede ser el lugar donde estén instaladas estas vías de estos vehículos, el uso que se les puede dar. Es muy importante conocer cuáles son todos los beneficios. Así que rápidamente vamos a avanzar con lo que continúa en este webinar de tecnología. Hay muchos problemas hoy en día y sobre todo desde hace mucho tiempo, pero cada vez, a medida que crece la población humana, es peor el tema del tráfico. Los problemas en cada una de las carreteras, en cada una de las avenidas, de las rutas, de todos los países del mundo, el gran problema sobre todo se debe a la cantidad de vehículos. Crece la población y obviamente crecen los problemas, crecen los inconvenientes, estos problemas de tránsito que también hacen mayor el tema de la inseguridad. Los accidentes de tránsito hoy los estamos viendo por todos lados y en todo momento, en muchos casos causan la muerte de personas y en muchos casos la muerte de animales. También sabemos que muchas personas, si no mueren, quedan lisiadas para toda la vida con este tema de los accidentes de tránsito. Entonces es uno de los problemas existentes a los cuales hay que darles solución. Muchos de los vehículos tradicionales cambiaron todo lo que es su estética, como por ejemplo están viendo aquí la imagen de este tren que realmente está totalmente avanzado el diseño comparado con como eran las locomotoras antiguas. Este vehículo realmente tiene una tecnología muy imponente, realmente bastante lindo estéticamente, pero hay una cuestión. No... Bienvenida Ana. Bienvenida también aquí al webinar de tecnología. Bienvenido Grover. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Entonces estábamos diciendo de que los trenes también han recibido un beneficio en lo que es el diseño, la parte estética, nada comparado con las antiguas locomotoras. Estos diseños futuristas realmente se imponen, pero no brindan mayores soluciones. siguen siendo vehículos terrestres, siguen sus rieles, como siempre, con el mismo sistema de rodamiento, los mismos sistemas de seguridad y demás, que también, por más que sean muy lindos y atractivos estéticamente, no generan soluciones de las cuales necesita la humanidad. Esto se ve reflejado tanto en los vehículos ferrocarriles, como los trenes, como también en los vehículos terrestres. También han avanzado los automóviles en su diseño, en su estética, en su potencia, como aquí estamos viendo el Lamborghini Tron, comparado con los primeros automóviles que existieron, tienen muchísima diferencia, pero se repite lo que estaba diciendo anteriormente. Hay muchísimos vehículos, muchísimos vehículos a nivel mundial. Hoy en día hay un índice en cada casa, en cada familia, el mínimo es de dos vehículos, años, así que ha crecido tanto el parque automotor internacional que queda menos espacio físico y al haber menos espacio físico hay mayor posibilidad de accidentes y de muertes humanas y de animales también. Así que concluimos en que la estética externa no tiene nada que ver, tampoco la potencia, sino por sobre todo lo que hay que hacer es dar un primer lugar a la seguridad de las personas. Eso es lo que hay que cuidar, ya que es algo que las automotrices hoy en día no están teniendo en cuenta. Vamos a avanzar un poco más con la presentación. Hay muchas compañías de automóviles, muchas industrias automotrices que están presentando innovaciones también en la usabilidad del vehículo. Por ejemplo, lo que se busca es que el usuario o el conductor cada vez sufra menos estrés, ya que sale de trabajar y obviamente lo que se busca es que realmente la persona sufra menos cansancio, no tenga que salir cansado del trabajo y no tiene que salir cansado del trabajo y dejar de prestar atención al tránsito por una cuestión de cansancio. Entonces, lo que ofrecen estas automotrices es que la persona se relaje en su vehículo, ya que estos vehículos ofrecen este servicio de piloto automático. El piloto automático, si bien es cierto, es una facilidad para el conductor, pero realmente no brinda seguridad. No brinda seguridad porque los otros vehículos no tienen piloto automático. Solamente algunos, por ejemplo, los de la compañía Tesla, son los que están ofreciendo este servicio de piloto automático, pero no todo el parque automotor del mundo tiene el mismo servicio. O sea que el piloto automático no va a poder discernir cómo tiene que actuar cuando por alguna negligencia humana de algún conductor de los vehículos tradicionales haya alguna falla técnica. no va a saber cómo actuar en ese momento y no va a poder evitar un accidente. Esa es una de las contrariedades que puede tener este servicio que están ofreciendo estas automotrices. Vamos a avanzar un poco más. Miren ahí cómo va relajada esta persona, como lo vieron mirando su periódico en su vehículo. Aquí también vemos otra persona con sus piernas extendidas y no solo eso, sino que está ubicado en la parte de atrás del vehículo, dejando que el vehículo se conduzca a sí mismo. Pero miren ustedes lo que puede suceder si realmente no es la persona la que toma el mando del vehículo. En estos casos se puede realmente lamentar estos accidentes totalmente fatales. Miren cómo ha quedado uno de estos vehículos y estamos hablando ciertamente de uno de los vehículos de Tesla, uno de los vehículos con piloto automático. Y es obvio, es muy imprudente manejarse de esta forma donde los demás vehículos no tienen las mismas condiciones, por un lado. Por otro lado, es una carretera donde van diferentes automóviles que van y vienen. No es la carretera donde va a ir únicamente este vehículo. Entonces, obviamente, sí está expuesto a sufrir accidentes o a causar accidentes. ¿Qué es lo que sucede cuando una compañía no tiene en cuenta estas cuestiones de seguridad de las personas? Sí se preocupan por salir rápidamente al mercado mundial, estar en la bolsa de valores, presentar su producto para que suba rápidamente la facturación y la valorización financiera de la compañía. Pero cuando suceden estas cosas, cuando no se ha tomado el tiempo prudencial de las pruebas correspondientes para bregar la seguridad de las personas y suceden estos accidentes donde aquella persona que confió en la compañía compró un vehículo de estos y que realmente pensaba que iba a ser lo más top que él podía tener, pero termina lisiado para toda la vida o perdió la vida algún familiar de ellos en este vehículo, realmente creo que no van a estar contentos con la compañía que le había ofrecido algo y realmente no cumple con las expectativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa compañía en la parte financiera? Bajan automáticamente el precio de sus activos. Automáticamente todo se viene en picada porque ese producto ha fallado y ahí es donde viene consecuentemente la pérdida para todos sus inversores, para todos sus accionistas. Así que está en nuestras manos, como lo ven en esta imagen, en nuestras manos está el cuidado del planeta a través del cuidado de las personas, a través del cuidado de la ecología, a través del cuidado de esta casa que es de todos, donde todos vivimos, realmente tenemos que tratar siempre de enfocarnos en eso. No se trata solamente de la parte financiera, sino de cuidar todo lo que en este planeta existe, ¿no? Y aquí vamos a ver ya lo que es la filosofía de nuestro sistema de transporte USK Transport. USK Transport es el sistema de transporte que estamos presentando y del cual en este webinar vamos a hablar. Voy a mencionarles en este momento sobre lo que es la filosofía de la compañía, luego les voy a mostrar cómo se está desarrollando. USK Transport se está convirtiendo en un marco y una base técnica para la consolidación de la sociedad humana. Qué importante, qué importante es saber que se está privilegiando a la humanidad. Miren ustedes lo que dice aquí la filosofía, un marco y una base técnica para la consolidación de la sociedad humana. Se está pensando sobre todo en la humanidad y eso es interesante. Quién está pensando en la humanidad o quién pensó en la humanidad toda al momento de crear este invento científico como por ejemplo este sistema de transporte que no es el único proyecto creado por Anatoliy Yuniski. Se supone que el transporte, como lo dice él aquí hablando ya de la misión, se supone que el transporte es una solución a una amplia gama de problemas más que una fuente de los mismos. Nuestro sistema proporciona transporte de pasajeros y cargas en un espacio separado, en el aire, sobre la superficie del suelo. Anatoliy Yuniski, fundador y diseñador general. Realmente eso es un que es lo que viene a brindar soluciones. Primero, que es un sistema de transporte que no es terrestre, sino que es aéreo. Ocupa un espacio aéreo intermedio a través de estos rieles, de estas vías aéreas donde va asentado el vehículo o los vehículos porque tienen su rodamiento propio, como si fuera un tren con el sistema de rodamiento de ruedas de acero, pero por arriba, por el cielo, en un espacio aéreo intermedio. A través del chat de indicarme si ya se restableció la imagen y el sonido porque vi que se había cortado la transmisión de mi cámara y del micrófono. Ahora sí me pueden escuchar, me confirman por el chat, por favor. Bien, vamos a avanzar entonces. Creo que sí. Perfecto. Entonces, les decía que Anatoliy Yuniski realmente lo que está creando para toda la humanidad son solamente beneficios. Beneficios a través de sus inventos científicos, a través de sus proyectos, que vienen a solucionar problemas que antes nadie había planteado las soluciones. Quizás muchos habían planteado la posibilidad de que es necesario que se mejore tal cosa, pero nadie había tomado cartas en el asunto, nadie había hecho algo realmente para traer soluciones y esto es una forma de comenzar. Hablando ya de la tecnología y de cómo está compuesto el sistema de transporte, voy a ir presentándoles algunos de los vehículos que tenemos en nuestra compañía. Aquí estamos hablando de U-Pod para transporte de pasajeros. Esto es el Unibike, un vehículo para dos personas que se puede implementar en cualquier zona turística, en cualquier parque de diversiones. Por ejemplo, Disney World, imagínense ustedes, una vía que las personas suban en estos vehículos y puedan recorrer todo el parque, por ejemplo. O sea, una posibilidad de una implementación de proyecto. Miren también, aquí tenemos lo que es el Unicar, otro vehículo más para zonas urbanas, donde las personas pueden viajar con todo el confort, con toda la comodidad y realmente con la climatización que se necesita. Esto ya está implementado en los Emiratos Árabes. Sabemos que ahí hay temperaturas muy elevadas, hablando de 60 grados de calor como mínimo, pero las personas que viajan en estos vehículos pueden viajar a una temperatura cómoda entre 18 y 20 grados. Esto es el Unicar. Aquí estamos viendo, así como existen en los vehículos terrestres, los buses. Aquí pueden conocer ustedes también estos buses aéreos. Por esto esto se llama U-Bus. U es la U de Uniqui y bus es lo que caracteriza a este tipo de vehículos porque tiene las funciones de un bus, pero por arriba, por el cielo. Este vehículo puede viajar hasta una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Y después tenemos el Uniflash, que es U-Flash, está representado aquí con ese nombre. Es el vehículo que hoy en día tiene una capacidad de 6 pasajeros, pero se está ampliando, se está modernizando también este diseño, se lo va a llevar a una capacidad máxima de 40 pasajeros. Es el vehículo que está diseñado para medianas y largas distancias y puede alcanzar velocidades máximas de 500 kilómetros por hora. El Uniflash puede unir ciudades, puede unir estados, puede unir países, continentes. Realmente no tiene límites y es el vehículo de última generación que ha superado a los vehículos hasta este momento, reconocidos entre comillas como los más veloces. Este vehículo alcanza los 500 kilómetros por hora. Estamos hablando que todos los vehículos de nuestra compañía y de nuestra tecnología tienen motores eléctricos, funcionan con energía renovable, energía solar a través de paneles solares y aquí están viendo tres cosas. Tres cosas de nuestra tecnología pueden conocer aquí en esta imagen. Ustedes pueden ver el Unibus que unido con otros módulos se puede armar como un tren, como una especie de tren. También pueden ver que hay diferentes modelos en lo que se respecta a los vehículos. Por otro lado, vamos a hablar de la vía. En este caso están conociendo uno de los modelos de estructura de vía, que es la vía rígida, en la cual pueden viajar vehículos por arriba y también por abajo al mismo tiempo. Pueden ver vehículos. Pueden ver vehículos de traslado de pasajeros, traslado de personas y también por debajo o por arriba pueden viajar vehículos de carga como contenedores marítimos. Esa es la funcionalidad de esta vía rígida. Pueden viajar dos vehículos diferentes al mismo tiempo por la misma vía. Y también el tercer punto que van a conocer en esta imagen es uno de los modelos de estaciones que tenemos. Ya hablamos de la infraestructura aplicada en las estaciones de nuestro sistema de transporte. Miren ese diseño totalmente futurista, totalmente innovador, que pueden tener las estaciones de USKY Transport. Qué diferente que es el mundo con este sistema de transporte aplicado, donde las personas pueden acercarse a las estaciones y viajar de una manera totalmente diferente a como la conocíamos hasta ahora. Nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad. Las estaciones y terminales, como parte de los sistemas de transporte, se diseñan e implementan utilizando tecnologías de cadena innovadoras. Los sistemas de control inteligente excluyen por completo el factor humano, los accidentes y los atascos de tráfico, proporcionando un control total de la velocidad, la ruta y el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas. Esta información es muy importante. Eso habla de que el sistema de transporte es totalmente automatizado. Funciona con inteligencia artificial y de esa forma eliminando el factor humano en lo que se refiere al control de los vehículos, ayudamos a que sea más seguro. Evitamos así los accidentes, como lo dice aquí, los atascos de tráfico. O sea, las personas que viajen en este sistema de transporte se tienen que despreocupar por las demoras, porque mientras en la parte terrestre están los demás vehículos tradicionales en atascos, esperando que alguno avance, las personas están demorados. Por ahí hay distancias que pueden llegar en tan solo 10, 15 minutos, pero demoran una, dos horas para llegar de un punto a otro debido a estos problemas de tráfico. Con este sistema de transporte podemos vencer todos esos obstáculos. Avanzamos un poco más. Miren aquí también. Ese otro diseño es otra posibilidad, otra alternativa de los modelos de la infraestructura en las estaciones. Qué adaptable que es con la ecología. No es para nada invasiva. Aquí estamos viendo una estación de los unibuses, de estos buses aéreos. Un diseño totalmente minimalista, totalmente tecnológico al mismo tiempo, que no es invasivo con la naturaleza. Miren cómo es el sistema de entrada de la estación. Simplemente una escalera, ya tenemos después las escaleras mecánicas y tenemos el andén para subir a estos vehículos de U-Sky Transport. Para trasladarse de un punto a otro de la ciudad o también, por qué no, desde una ciudad a otra, si no tienen muchas distancias. Estos vehículos alcanzan la velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. También tenemos diferentes presentaciones con diferentes capacidades. De 14 personas, de 24 personas. Miren ustedes ahí. Qué hermosa imagen de lo que podría ser todo el área de transporte y de movilidad en el futuro. Y no hablemos de un futuro lejano, sino de un futuro cercano. El principio modular permite encajar estaciones y terminales en el paisaje circundante de forma natural. Y si es necesario, ampliar la infraestructura, incluyendo cafeterías integradas, tiendas, centros de entretenimiento, cajeros automáticos, farmacias, etcétera. Cuando hablamos de toda la usabilidad y de todo lo que tiene proyectado nuestra compañía en lo que se refiere a las infraestructuras, podemos colocar todo esto en una sola estación. Puede haber cajeros automáticos, cafeterías, tiendas, centros de entretenimiento, gimnasios, farmacias. Puede ser como un shopping alrededor de una estación del sistema de U-Sky Transport. Realmente, totalmente adaptable a los usos de la sociedad humana. Aquí también estamos presentando U-Cargo para transporte de carga. Este es uno de los modelos que tenemos disponibles para trasladar cargas en sus dos presentaciones, sólidos y líquidos. En la parte de sólidos podemos trasladar mercancías como, por ejemplo, herramientas. Tenemos también algún otro sistema de transporte que ya lo vamos a ver más adelante, que es el UNITRANS, donde podemos trasladar carga a granel, como por ejemplo, los minerales de una mina o cereales, granos, etcétera. Y también se puede trasladar líquidos, componentes líquidos. Aquí está la especificación o las características, un pequeño resumen de lo que es U-Camión. Un vehículo para el transporte de carga suelta a granel se acciona con un accionamiento eléctrico de tracción, que se alimenta de una red de contactos o de una unidad de almacenamiento de energía a bordo. El U-Track, que traducido es camión, se carga y descarga automáticamente. Se utiliza para operar en instalaciones industriales, puertos y sitios mineros. Todo esto es lo que puede abarcar este sistema de carga. Instalaciones industriales, puertos y sitios mineros. Así que con esta información pueden saber ustedes que podemos abarcar cualquier tipo de industria con cualquier tipo de carga. Aquí les estoy presentando UNICONT, el U-CONT, que es la plataforma para los contenedores marítimos. De los dos lados ustedes pueden ver esta plataforma que tiene, sí, el formato de un camión en sus extremos. Y puede trasladar los contenedores marítimos de 6 y de 12 metros. De esta forma, ayudamos a descongestionar todo el tráfico en lo que se refiere al movimiento de cargas. El transporte terrestre hoy en día también está muy saturado. A veces, para una industria, llegar de un punto a otro con el sistema de transporte de mercancías puede demorar hasta una semana. Con estos vehículos que también viajan a una velocidad máxima, ya los contenedores con su carga puesta allí, cargados estos contenedores pueden alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Cada vehículo tiene que tener una distancia entre sí de dos segundos como mínimo. Entonces, con este sistema de transporte podemos no solo agilizar, sino que también dar crecimiento a todas las facturaciones y a toda la producción de una industria comparado con el sistema de transporte tradicional. Y lo más importante de todo es que el costo de implementación de este sistema de transporte futurista, innovador, totalmente ecológico, totalmente rápido y seguro, es mucho más bajo que implementar cualquiera de los transportes existentes y tradicionales. Es mucho más económico, más avanzado, genera mayor producción, mayores beneficios, y por un precio menor de lo que todos están pagando hoy en día. Este vehículo para el transporte de contenedores marítimos con una longitud nominal de 20 y 40 pies consta de dos módulos de tracción acoplados a una barra de arrastre telescópica de tipo backbone. Se acciona con un accionamiento eléctrico de tracción que se alimenta de una red de contactos o de una unidad de almacenamiento de energía a bordo. Se utiliza para operar en instalaciones industriales, puertos y sitios mineros. Esa es la descripción de este vehículo de traslado de contenedores. Aquí pueden ver algunas imágenes a modo ilustrativo, cómo nosotros podríamos operar con este sistema de transporte de contenedores en los puertos marítimos. Ahí está graficado con estas vías aéreas que se puede instalar para ayudar a descongestionar las cargas en un puerto marítimo en cualquier lugar del planeta. Esto se ha presentado un proyecto en lo que es el canal de Suez. Cuando ellos tienen demoras de 15 horas para realizar la carga y la descarga, nuestra compañía, con el proyecto que ha presentado, podría reducir ese tiempo de carga de 15 horas a tan solo 2 horas con nuestro sistema de transporte. El pilar del comercio internacional, el rápido crecimiento del mercado de carga seca a granel y la feroz competencia en los países de la distancia de los puertos, los puertos de agua en los puertos de agua que se pueden cargar y descargar buques de carga de gran tamaño. Dragar y crear nuevos territorios portuarios requiere importantes recursos financieros, técnicos y naturales. El concepto de puerto marítimo con transporte aéreo de carga con un solo complejo elimina las restricciones derivadas de la distancia a la costa y la profundidad del agua en el área de amarre y ofrece una solución alternativa al problema de la falta de capacidades portuarias para el manejo de la carga. Esto es una información muy importante a tener en cuenta de lo que podemos solucionar con el sistema de transporte de cargas. Aquí tenemos una pequeña presentación de algunos de los modelos que tenemos disponibles para las industrias en el traslado de cargas de mercancías sólidas o líquidas. Unicond U4-192-01 que son los contenedores marítimos, el Unitrack U4-171 que es un módulo de carga intermedio, el Unitrack U4-131 cargas menores y el Unitrack U4-100 que es para las cargas a granel. Es importante saber que para realizar las cargas y las descargas se puede hacer en pleno movimiento, sin la detención del vehículo. Eso también ayuda a optimizar el tiempo de lo que es la carga y descarga de la mercancía. No todo termina allí, sino que a través de nuestra compañía también podemos crear lo que son las plataformas marítimas o puertos marítimos. El puerto marítimo de Unisky Stream Technologies Incorporation ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales. Aquí miren ustedes en esta gráfica cómo se puede observar el funcionamiento óptimo del sistema de transporte de cargas donde desde la superficie de la tierra directamente se puede dirigir los contenedores por estas vías aéreas finalizando en la descarga en estas plataformas marítimas ayudando así a descongestionar los grandes problemas de demoras que hay en los puertos existentes, en los puertos tradicionales. Esto también es algo más que puede desarrollar nuestra compañía. En este momento les voy a mostrar un pequeño video donde se muestra el sistema de transporte en todas sus presentaciones. Gracias. 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 ¿Cómo funciona toda la tecnología del sistema de transporte de nuestra compañía y cómo puede ser implementado para el uso de las personas y de las cargas? Ahí está. Sistemas de cruces de carretera simplificadas eliminan la posibilidad de los atascos de tráfico. Sistemas de Skyway pueden ser integrados en las instalaciones de infraestructura existentes y no tienen ningunas restricciones fundamentales. Las estaciones pueden ser parte de los proyectos de infraestructura. No es necesario el uso de coche personal para llegar con exactitud al lugar de su destino. Soluciones logísticas de Skyway minimizan el momento del transporte entre las estaciones de transporte urbano. Solo tienes que pasar de un nivel a otro. Entre las líneas de transporte urbano e interurbano con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. El intervalo mínimo y seguro entre los vehículos en el sistema de Skyway es de dos segundos. Un sistema automatizado de control del vehículo que elimina las posibilidades de un error del piloto. El tiempo es un movimiento. Dándole la libertad de movimiento, le damos el tiempo. Si quiere que su tiempo pertenezca a usted, es el momento para Skyway. Le presentamos sistemas de transporte optimizados en los cuales el movimiento de las personas y de mercancías está realizado por el ligero paso elevado especial. El paso elevado de Skyway permite proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes, reducir la necesidad de la construcción de carreteras, cantidad de materiales, los costes de su construcción y de operación. Aumentar la velocidad, optimizar el consumo energético, reducir el daño medioambiental. Los soportes de enclaje, teniendo gran parte de la carga, pueden realizar la función de las estaciones de viajeros y de transbordo. Dos rieles de hilos, en vez de un camino sólido. La construcción de los soportes de enclaje de paso elevado, no requiere la construcción de las estructuras de cimentación y permite reducir la adquisición de tierras para la construcción de carreteras. Alta uniformidad de la vía, debido a la tensión y por ausencia de las puntas de dilatación. La reducción de la carga sobre los soportes intermédicos, que están a una distancia de 300 metros uno del otro, permiten hacerlo más ligeros y más baratos que los pasos elevados convencionales. El centro está con cables de acero, que transmite la carga importante sobre los anclajes de soporte. Entre los soportes de anclaje, hay 5 kilómetros de distancia. Aerodinámica excepcional, se logra mediante la eliminación de un camino sólido. Espaciosidad del interior, hasta 24 personas. Capacidad de carga, hasta 2.400 kilogramos. Pero en bruto, hasta 15.000 kilogramos. Velocidad hasta 500 kilómetros por hora, con la potencia del motor de 300 kilovatts. Gran variedad de variantes, dependiendo de la ubicación y de alcance. De cero accidentes. La ausencia de los obstáculos en la circulación. Un sistema especial elimina el riesgo de descarrilamiento. Sistema de control de seguridad. Fuentes de alimentación. La comunicación, totalmente automatizados. No es ficción, es realidad. En el territorio de la República de Bielorrusia, se está construyendo el ecoparque tecnológico. El área del complejo es de 36 hectáreas. El complejo contará con las muestras existentes de todas las soluciones de transporte de Skyway. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 84 personas. De paseo, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 14 personas. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 14 personas. De alta velocidad, hasta 500 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 24 personas. De carga, capacidad de sección, hasta 2 metros cúbicos. Productividad, hasta 200 millones de toneladas por año. El desarrollo de la tecnología lo están haciendo un equipo de profesionales. 15 burós de ingeniería y su propio centro experimental de la investigación y de producción. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la vía. Infraestructura. Logística. Logística. Fabricación. Fabricación. El material rodante. Profesionales. Profesionales. 15 burós de ingeniería y su propio centro experimental de la investigación y de producción. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la vía. Estructura de la vía. Profesionales. Infraestructura. Logística. Logística. Fabricación. Fabricación. Material rodante. Sistemas de control Sistemas de suministro de energía Nos esforzamos para hacer este mundo mucho mejor Nos esforzamos para hacer este mundo más limpio Construimos el transporte más ecológico y más seguro para dar el tiempo a las personas Porque sabemos Skyway Bien, bueno Espero que este video haya podido ser de una manera muy ilustrativa para que puedan conocer ya en movimiento lo que tiene planificado desarrollar nuestra tecnología en el resto del mundo Ya habíamos hablado ahí en el video sobre lo que es el ecoparque tecnológico Estas imágenes que acompañan en cada paso del video van mostrando cómo está desarrollada nuestra tecnología Aquí en este momento les quiero mostrar la composición de nuestros rieles Si bien es cierto son similares a los rieles tradicionales pero solamente en la parte estética de afuera porque inclusive en algunos diseños de vías son muy diferentes también por afuera En este caso la composición de estos rieles que ha creado Anatoly Yuniski no son macizos de hierro macizo como los antiguos sino que es una caja hueca de acero que tiene composiciones poliméricas y paredes de concreto por dentro en su relleno pero también tiene estos cables de acero tensados que van por dentro del riel para generar mayor resistencia y mayor confort en los vehículos con diferentes diferentes aleaciones metálicas de diferentes tipos se ha logrado una película metálica para poder colocar por fuera de esta caja hueca que realmente es por donde se va a desarrollar el rodamiento de estos sistemas de transporte más adelante vamos a hablar cómo está compuesto el sistema de antidescarrilamiento pero en esta cobertura metálica que está por fuera se ha logrado que realmente sea anticorrosiva y esta vía a través de este sistema anticorrosivo y de la calidad de resistencia de los componentes que hacen a la vía tiene una durabilidad de 100 años sin mantenimiento previo así que es muy importante saber también cuál es la durabilidad de la vía en esta imagen estamos mostrando lo que ya habían visto anteriormente en una de las estaciones la vía rígida donde pueden viajar dos vehículos al mismo tiempo no importa qué vehículo sea el que se puede colocar puede ser de pasajeros o de carga o el vehículo de pasajeros de alta velocidad como está graficado aquí se puede alternar en cualquiera de las presentaciones esta imagen también es tomada en nuestro ecotecnoparque en Bielorrusia en Marina Gorka en Minsk ahí están viendo otros modelos de vías existentes estamos ya hablando de la vía semi rígida donde está ubicado el Unibike y la vía flexible donde está ubicado el Unibus allá detrás vamos avanzando un poco más con las imágenes vamos a citar aquí una frase unas palabras de Anatoly Yunicki cuando dijo nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de la aviación ferrocarril automóvil y yo siempre digo para mí es superior ¿por qué? porque brinda soluciones que ningún sistema de transporte tradicional antes las había propuesto o las había presentado aquí estamos viendo el Unicar tropical ya una imagen real tomada en nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes este tipo de vehículo tuvo que ser modificado para poder soportar las condiciones climáticas en los Emiratos Árabes como yo les decía altas temperaturas de calor que estamos hablando de 60 grados centígrados también las grandes ráfagas de viento que elevan los cristales de sal del mar o los cristales de arena también de estos desiertos y que son partículas totalmente corrosivas bueno este sistema de transporte con esta cápsula que es el Unicar tropical está preparado para realmente soportar cualquiera de estas condiciones climáticas ahí avanzamos un poco más aquí ustedes pueden conocer cómo se ve el motor del vehículo sin la carrocería externa así es como es por dentro cada uno de los vehículos en sus motores ahí también hay un espacio para las baterías que son las que van a acumular la energía necesaria para el funcionamiento del sistema de transporte y aquí ya entramos en algo muy importante que ustedes deben conocer que hace a la seguridad del movimiento de nuestros vehículos en las vías esto es el sistema de seguridad de antidescarrilamiento pueden ver que hay cuatro ruedas en la parte superior de la vía pero también hay cuatro ruedas laterales en el costado de la vía van rodando al mismo tiempo que las ruedas que están en la parte superior esto hace un efecto de pinza que vaya sostenido de ambos lados el vehículo para que pueda brindar mayor seguridad a las personas sin ningún tipo de descarrilamiento y en esta imagen vamos a hablar del alto porcentaje de coeficiente de resistencia aerodinámica que alcanzó que alcanzó nuestro sistema de transporte con la presentación del vehículo de alta velocidad comparado con los vehículos tradicionales terrestres el vehículo terrestre con su diseño de que no tiene toda la aplicación de la física en la aerodinámica que se ha pensado para el vehículo ha alcanzado solamente un coeficiente de 0.4 o sea muy lejos comparado con el coeficiente de resistencia aerodinámica de nuestro vehículo que es de 0.065 eso significa que con este diseño aerodinámico nosotros podemos aprovechar muchísimo más las ráfagas del viento en altas velocidades y alcanzar velocidades mayores con menor consumo de energía como ustedes ven ingresa el viento y se va por la parte trasera del vehículo despedido sin retorno pero en la parte de abajo en la comparación que hacemos en el ejemplo con el vehículo terrestre estas ráfagas de viento tienen retorno y se embolsan nuevamente por la parte baja del vehículo vuelven hacia abajo y eso hace que tenga una especie de frenado a través del mismo viento que está mal distribuido y genera que el vehículo tenga que utilizar mayores niveles de energía para mayores velocidades aquí en esta parte ya entramos en lo que es el sistema de sensores de visualización de estos vehículos que tienen inteligencia artificial ahí están viendo una imagen real de uno de nuestros vehículos pero en este momento que vamos a hablar de inteligencia artificial vamos a hablar de los sensores de captación visual que son estos lentes de alta definición que yo siempre digo son como los ojos de los vehículos y mira miren ustedes aquí díganme si no parecen un par de ojos humanos que tienen estos vehículos son dos lentes de alta definición de última tecnología que realmente captan todo tipo de movimiento que pueda haber en la vía sabemos que estos vehículos están dotados de sensores en toda la unidad tanto en la parte delantera como en la parte trasera y también en sus laterales ahí está más detallado este gran ojo de estos vehículos inteligentes se toma todo el movimiento que hay alrededor esta información viaja de manera ultra rápida al sistema de inteligencia artificial y es allí cuando el vehículo ya reacciona de la manera correcta sabe si se va a detener si va a avanzar o si va a frenar o si va a retroceder en este momento ya que hemos hablado de la tecnología de nuestro sistema de transporte también tenemos que hablar de algunos reconocimientos y patentes esto es una foto de una de las oficinas de nuestra compañía donde están ubicadas las certificaciones y algunas de las patentes de diferentes países del mundo todo aquí está debidamente patentado tanto en lo que respecta a las estructuras de la vía como también en la construcción de los vehículos tenemos más de 16 modelos de vehículos diferentes y aquí en esta imagen estamos mostrando algunas de las certificaciones obtenidas por nuestra empresa en los Emiratos Árabes ahí está nuestro Anatoly Yuniski presentando la certificación con las autoridades de los Emiratos Árabes y del Emirato de Charja del centro SRTI y también para que ustedes puedan ver que esto ya no es solamente un proyecto sino una realidad detrás de ellos está ubicado en esta vía aérea el contenedor marítimo en esta plataforma Unicont suspendido en el aire nosotros en este gráfico estamos mostrando que nuestro sistema de transporte es mucho más económico en su implementación que el sistema de aviación el sistema de transporte terrestre de ferrocarriles incluidos los trenes de levitación magnética y también en los vehículos marítimos como son los barcos y buques este sistema de transporte es mucho más económico de implementar y que brinda mayores beneficios vamos a avanzar con las imágenes aquí pueden ver también un pequeño análisis que se hizo en los gastos de implementación tanto en los gastos capitales como gastos de explotación el consumo de energía en todo eso nuestro sistema de transporte ocupa el primer lugar es el que menos gastos capitales ocasiona menos gastos de explotación es el que menos energía consume es el que brinda mayor capacidad a la hora de trasladar personas y cargas también es el que menos contamina y reduce los accidentes de tránsito a nivel cero porque tiene su propia vía es el único que viaja sin interrupción de otros medios de transporte y tiene un sistema de antidescarrilamiento este es uno de los edificios donde se desarrollan diferentes actividades hay más de mil especialistas trabajando en diferentes áreas o sea que la compañía muestra donde está distribuido el dinero de los inversores aquí también está el parque industrial donde trabajan específicamente los ingenieros en la construcción y el desarrollo ahí lo están viendo en la parte de abajo de estas imágenes trabajando en el sistema de rodamientos y también en la parte de carrocería gracias por permanecer aquí Ana Manuel Manuel Mesa Nataniel y Verónica Pucheta y a toda la gente que va a ver después la grabación esto es una de las terminales que ya prácticamente se está finalizando en el Emirato de Charles y en nuestro centro de innovación para el transporte de cargas para la vía pesada ya la compañía nos está mostrando que vamos a incluir en el próximo webinar imágenes de cómo va avanzada la obra y esto es la visión aérea de cómo quedaría finalizado todo el centro de innovación y certificación en los Emiratos Árabes ya hay muchas obras que están desarrolladas finalizadas como la casa ecológica una de las estaciones del vehículo de pasajeros y ahora se está finalizando la estación del vehículo de cargas de la vía de cargas perdón esta imagen también muestra realmente es una foto tomada en los Emiratos Árabes en el centro de innovación están enfrentados allí dos vehículos el de pasajeros que es el Unicar Tropical y el de cargas como es la plataforma Unicom miren ustedes la información tan importante que está transmitiendo aquí nuestra compañía en el lateral del contenedor el precio que les va a costar a las industrias trasladar sus mercancías con nuestro sistema de transporte es de tan solo un dólar cada 100 toneladas por kilómetro van a tener mayores beneficios una producción mucho más rápida en tiempo récord y a un costo mucho menor a lo que están pagando actualmente por un sistema tradicional que prácticamente hoy en día ya son obsoletos siempre decimos que esto es más que una empresa más que una compañía no termina en un solo proyecto en un solo producto o en un solo servicio como es el sistema de transporte sino que tiene otros proyectos más para beneficio de la humanidad aquí vamos a hablar de lo que son las casas ecológicas esto también es creación de Anatolio Uniski son las casas del futuro donde las personas pueden vivir de una manera totalmente autónoma en lo que se refiere a los servicios de energía eléctrica porque están dotadas de paneles solares donde pueden tener su propia energía prescindiendo de la energía que les brinde el país donde viven por otro lado también pueden ver en esta próxima imagen cómo se ve una casa ecológica de nuestra compañía desde arriba miren que en la azotea también tiene todo dispuesto para el consumo de las personas y ahí están ya colocados los paneles solares para la captación de energía a través de recursos naturales energía solar los proyectos de la compañía no terminan ahí también hay un sistema de nuevas ciudades que son las ciudades lineales o ciudades ecológicas del futuro estas ciudades también se pueden implementar en cualquier región en cualquier lugar del planeta lo que se busca con estas ciudades es dar mayor crecimiento a la ecología ya que realmente gracias al crecimiento de la infraestructura cada vez el planeta es más está más construido en concreto que otra cosa se está destruyendo toda la parte ecológica que es lo que da vida al planeta si se llega a destruir toda la ecología del planeta muy pocos años de duración va a tener la civilización humana así que a través de estos proyectos de ciudades lineales ecológicas del futuro la compañía busca recuperar la vida del planeta alguna de las características de estas ciudades ecológicas es que no va a haber transporte terrestre las personas y las mascotas van a poder movilizarse de manera tranquila por la superficie de la tierra sin ningún tipo de miedo de ser atropellados porque vehículos terrestres no van a existir va a existir el sistema de transporte de UBSKY Transport con estas vías aéreas el hilo conductor va a ser el sistema de transporte entre una ciudad y otra y miren ustedes estos edificios que al mismo tiempo donde puede haber centros recreativos farmacias centros comerciales y demás para el entretenimiento alguno de los pisos se puede utilizar como estación para el sistema de transporte para que las personas puedan moverse de una manera cómoda hay diferentes modelos de ciudades ecológicas del futuro aquí estamos viendo otro más de ellos donde puede variar el formato del edificio que puede ser rectangular semicircular o también esta otra imagen que vemos que los edificios son rectangulares bueno vamos a hacer un repaso por las diferentes etapas que ha atravesado nuestra compañía desde que ha iniciado el proyecto inicia en el año 1978 no hace dos años ni cinco ni diez hace cuarenta y cuatro años nació esta idea en Anatolio Uniki en su mente de científico y ha pasado por diferentes etapas por ejemplo la etapa del desarrollo de la tecnología la etapa de la ingeniería en 2014 2015 desde ahí la etapa de la construcción que abarcó también lo que es el año 2016 desde el 2017 y 2018 la etapa de demostración y certificación en el año 2018 ya teníamos nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes desde el año 2019 y 2020 la etapa de implementación y podríamos decir que 2021 y 2022 también es una etapa de implementación y ejecución de obras porque ya hay pedidos hay contratos firmados para desarrollar obra pública en diferentes naciones sabiendo todo esto les damos realmente la bienvenida al éxito porque aquello que en algún momento fue un proyecto y hoy ya es una realidad y ya existe con obras en Bielorrusia y en los Emiratos Árabes ya es un éxito total ya no es lo mismo decir estamos en los planos originales estamos iniciando un proyecto que decir ya estamos con obras instaladas en dos países ya tenemos contratos firmados entonces ya es todo un éxito la idea de Anatoly Unisky y porque les damos la bienvenida porque ustedes también pueden ser parte del éxito de esta compañía parte de los proyectos a través de su sistema de inversiones la compañía quiere darles lugar a todas las personas de la civilización humana que quieran colaborar con esta tecnología para su expansión pero al mismo tiempo haciendo una inversión pueden gozar de las ganancias de la compañía en los años futuros cómo van a gozar de estas ganancias la compañía por la construcción de obras va a generar facturación propia tengan en cuenta que se puede construir obras en diferentes países al mismo tiempo porque ya tenemos las certificaciones que nos autorizan a construir en serie la cantidad de vehículos que se requiera de cualquier cantidad de países entonces con esta facturación por la construcción de obras públicas la compañía va a dividir un porcentaje de su ganancia para aquellos que sean los inversores que se convierten en copropietarios y accionistas de esta empresa tan solo a través de una inversión que la puedes realizar a través de la persona que te ha invitado a este webinar o a través de tu sponsor le puedes consultar cuáles son los pasos que tienes que realizar para ser miembro inversor de la compañía vas a recibir tus dividendos de manera anual cuando la compañía ya tenga su facturación propia por la construcción de obras de una manera equivalente y equitativa a la cantidad de bonos accionarios que tú hayas escogido dentro de los diferentes paquetes que tenemos disponibles para ti a través de un sistema de crowdfunding trabajando con el fondo de inversiones Skyworld Community es como podemos brindarle la copropiedad a una persona a través de su inversión hay paquetes que te entregan 12.000 bonos 28.000 bonos 50.000 bonos 65.000 bonos así hasta arriba pero que es lo bueno que tiene este sistema que antes cualquier persona que quería tener acciones internacionales en su propiedad necesitaba tener muchísimo dinero o ser una persona muy adinerada hoy en día con este sistema de crowdfunding se ha dividido el valor de un paquete para poderlo pagar hasta en 5 pagos mensuales o sea que una persona a partir de 100 dólares ya puede hacer su inversión y puede ser parte de la copropiedad de la compañía con la posibilidad de recibir ganancias de por vida no termina ahí el beneficio sino que cuando la empresa empiece a operar en el mercado mundial vas a tener un segundo sistema de ganancias a tu favor porque ya está estipulado por contrato que el valor inicial de cada bono accionario va a ser de un dólar por cada bono significa que si tienes un paquete que te otorga 65.000 bonos accionarios por ejemplo en la bolsa de valores cuando la compañía ya esté operando vas a iniciar con 65.000 dólares representados en acciones bajo tu propiedad si esos si esos bonos accionarios gracias a la oferta y demanda suben al valor de 10 dólares vas a tener que multiplicar tus 65.000 acciones por 10 que te va a dar 650.000 el valor o sea que de 65.000 subes y escalas hasta 650.000 dólares imagínate si nuestras acciones en el futuro cuestan 100 dólares cada una se convierte en 6.500.000 dólares es muy interesante tenerlo en cuenta y pensar que con el solo hecho de invertir a futuro puedes estar recibiendo ganancias de por vida y de una forma pasiva sin hacer absolutamente nada por el solo hecho de haber invertido en tus bonos accionarios así que esto te lo dejo como información para que lo tengas muy en cuenta porque es importante saber también que hoy tenemos promociones que son de oportunidades únicas en estas promociones se multiplica la cantidad de bonos accionarios comparados con los paquetes que están durante todo el año lo único que tienes que hacer es comunicarte con la persona que te ha invitado a este webinar y consultarle cómo puedes hacer para que rápidamente tengas tu cuenta en la compañía que no se cobra ni un solo dólar por eso todo es gratuito lo único que tienes que hacer es transferir el dinero de lo que quieras invertir pero después no tienes que pagar membresía no tienes que pagar registro y no tienes que pagar absolutamente nada finalizando vamos a hacer un pequeño resumen sobre nuestro sistema de transporte y o sky transport algunas características como por ejemplo que es innovativo se mueve sobre el suelo a una altura de un espacio aéreo intermedio es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración totalmente ecológico y realmente algo que brinda soluciones para toda la humanidad nada más por hoy aquí llegamos con este webinar de tecnología espero que toda la información te haya sido útil yo represento al fondo de inversiones Sky World Community para la financiación de lo que es el nuevo sistema de transporte US Sky Transport y las tecnologías de Unity Stream Technologies soy Jano Reyes desde la República Argentina un placer haber estado presentando este webinar gracias a todos y nos vemos en otra ocasión gracias por estar aquí y nos vemos